¿Cuántos átomos existen en 80 kilogramos de osmio? Para resolver este ejercicio voy a necesitar una de las formas modificadas de la tercera ley de Avogadro, que establece que el número de átomos o moléculas es igual al número de Avogadro por el cociente de masa sobre la masa molar. Calcularemos el número de moléculas si reemplazamos la masa molar de una molécula. Calcularemos el número de átomos si reemplazamos la masa molar de un elemento, su peso atómico en unidades de gramos sobre mol. Dicho esto, la ecuación fue demostrada en videos anteriores, enlace que voy a dejar en la esquina superior derecha, así que en este video no vamos a demostrarla, simplemente a usarla como un algoritmo, es decir, una receta para obtener una solución. La identidad del elemento en ese caso es osmio. El número de Avogadro, 6.022 por 10 elevado a la 23 en unidades de 1 sobre mol. La masa dada, 80 kilogramos, a dos cifras significativas, y la masa molar, 190.23 gramos sobre mol. En el análisis dimensional tenemos que deshacernos de kilo. Para hacerlo, podemos hacer lo siguiente. Cancelamos a priori kilo y lo reemplazamos multiplicando por lo que vale en potencia. Kilo es igual a 10 a la 3 positivo. Dicho esto, gramo que multiplica, gramo que divide, mol que divide, mol que divide a una división, se cancelan. El resultado quedará adimensional, justo lo que esperamos del parámetro número de átomos. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. 6.022 por 10 elevado a la 23, mol a la derecha por 80, por 10 elevado a la 3, mol a la derecha, sobre 190.23. El resultado a dos cifras es 2.5 por 10 a la 26. 6 átomos de osmio en 80 kilogramos de dicha sustancia a dos cifras significativas. Ahora digamos que no tenemos calculadora. Vamos a resolver esto por redondeos. El número de ahogado es 6 por 10 a la 23. La masa es 80, ya está redonda. La masa, el 10 a la 3, tiene la misma base que el 10 a la 23, así que dejamos la misma base y sumamos las potencias. Y dividimos entre la masa molar. Y aquí es donde viene el redondeo de Fermi. En lugar de 190, voy a tomar un valor de 200. Entonces, cero que multiplica, cero que divide. El otro cero que divide lo puedo colocar como un valor negativo a la potencia. La mitad de 6 es 3 y la mitad de 2 es 1. 3 por 8 es igual a 24. Muevo el punto coma decimal de una posición a la izquierda y por lo tanto sumo un valor positivo a la potencia. Así que reporto el resultado como 2.4 por 10 elevado a la 23 más 3, o sea 26. Porque menos 1 más 1 se cancela. Y aunque no es un valor exactamente igual al que obtuvimos con la calculadora, sí tiene un orden de magnitud muy cercano. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios de química general, así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!